Bueno, de todo, muchas gracias, Carlos, tú, Laura y el diputado. Un placer estar con ustedes. Yo pienso que ya el presupuesto nacional como instrumento de política fiscal en Venezuela ha perdido total relevancia. Y ha perdido total relevancia porque el gobierno presupuesta una ley con unos parámetros, 40 dólares el barril, el barril acaba en 150 o 120 dólares por barril, tres veces lo que se presupuestó. Y entonces, evidentemente, los parámetros están distorsionados. Y por otra parte, establece un gasto y al final se termina gastando dos o tres veces lo que se presupuestó. Entonces, el presupuesto ya ha perdido totalmente su referencia macroeconómica como indicador de la política económica. Y esto tú lo ves claramente cuando tú analizas las leyes de presupuesto, las premisas de los presupuestos y lo que realmente ocurrió, y realmente hay un divorcio absoluto en materia de crecimiento económico, en materia de inflación y en materia de tipo de cambio. Yo recuerdo perfectamente cuando se presentó el último presupuesto, que el presidente, el ministro Giordani, compareció el año pasado y dijo, no va a haber devaluación. No va a haber devaluación. ¿Eso va a haber devaluación en noviembre del 2010? Del 2010. Y el 30 de diciembre, el mismo Giordani que dijo, no va a haber devaluación, anunció una devaluación de 65% del tipo de cambio. ¿Justificada o no justificada? Entonces, los economistas ahorita estamos tratando de construir otros indicadores para seguir la gestión fiscal, porque no hay manera de usarla con el presupuesto. ¿Pero cómo pueden llegar entonces, porque si solamente hay un parámetro de referencia en el papel que es el presupuesto de la República? Bueno, porque hay que cumplir con una ley. Pero tú no tienes como economista acceso a cómo maneja el presidente de la República o el ministro de Finanzas el resto del dinero, ¿no? Bueno, ese es el punto, porque es que, fíjate, tú presupuestas a 40. Entonces, empieza a entrar un conjunto de ingresos extraordinarios más allá del 40. Uno, los que están sobre 40 dólares. Y luego, los que entran por la devaluación. Porque tú dices que fija el tipo de cambio a 4.30 y luego tienes que evaluar a 5. Entonces, son ingresos. Entonces, ¿a dónde van esos ingresos? Bueno, van a un conjunto de fondos que nadie sabe cómo se maneja. No se publica la información. O sea, y yo busco a cualquier que me diga dónde está la información para yo buscarla. No hay información. Fondo Miranda, Fondo Independencia, y un conjunto de fondos que no se tiene claridad administrativa. Entonces, por eso yo te digo que una de las tareas que hay que hacer en Venezuela es reconstruir la institucionalidad fiscal, una ley de transparencia fiscal, para que el país sepa cuánto se gasta, cuánto se ingresa de verdad, y sobre todo, cuánto es la deuda. ¿Cuánto es la deuda? Porque el presupuesto tiene tres componentes. Los ingresos, los gastos y el endeudamiento. Y la deuda ha venido creciendo de manera exponencial, sobre todo en los últimos dos años. Diputado, en la Comisión de Finanzas tampoco se conoce esa información. Fíjate, nosotros... Primero, buenos días a todos en Venezuela. De verdad, agradecer por la invitación al pueblo de Perugui. Nosotros creemos que, y de verdad difiero totalmente, en cuanto a pensar que se debe realizar un presupuesto tomando en cuenta los precios actuales rígidos del petróleo. Y vamos a una cuestión muy sencilla. Primero, si alguien... Que no, ni tantídos, vas de misuntos. No, primero, bueno, por eso te coloco este ejemplo. Primero, los mercados, si alguien niega la realidad que vive la economía mundial actualmente, donde hay una inestabilidad total de los mercados, donde nosotros, aquí en el año 2008, se intentó incrementar presupuestar con el barril de petróleo a 60 dólares y sabemos lo que ocurrió. Vino, era el mes de abril, de mayo, todavía teníamos un promedio de 33 y esto hubiese generado una crisis. Y de hecho, se generó que tuvo que existir un recorte y se trabaja con un presupuesto acorde a la realidad de los mercados internacionales. Ahora bien, volviendo al tema presupuestario. Nosotros consideramos que efectivamente la Revolución Bolivariana, el marco de la reconstrucción, porque esto hay que dejarlo claro, no podemos tomar como un aspecto de reconstrucción de la economía o reasignación de lo que es la distribución de la riqueza en Venezuela con unos parámetros tradicionales que sabemos que no nos dan los mercados internacionales para nosotros poder asumir una política de decir, no, sí, vamos a presupuestar a 100 dólares, asignarle a cada Estado con un promedio de 100 dólares al barril cuando la realidad es otra. Entonces, efectivamente, sí, se vienen haciendo un trabajo, se vienen asignando los respectivos créditos adicionales, que esto es bueno que el país lo sepa. Los créditos adicionales se les asignan por igual a todos los estados y las alcaldías del país, sin importar si son chavistas, si son anti-chavistas, no, eso es un mandato de ley. Eso es lo que señalan los gobernadores y alcaldes de la oposición. Bueno, ahí están. Por eso es bueno que la gente pregunte, invitamos al pueblo venezolano a que le hagan contraloría, a que pregunte a sus consejos legislativos, porque los recursos se les otorgan, se les mandan a tiempo y ellos tienen cómo planificar y cómo cumplir, sobre todo con los compromisos de los trabajadores, quienes para nosotros, en definitiva, son prioridad a la hora de la asignación de los recursos. Ahora, esto que mencionabas, José, el endeudamiento, que es parte del asunto, ha crecido de una manera gigantesca el endeudamiento nacional. ¿Por qué? Fíjate. Con un precio del barril, ¿qué explica si pudiéramos darle a todo esto? Bueno, fíjense, yo creo que, como lo ha dicho, y sin caer, y es bueno porque creo que el profesor es un profesor y desde el punto de vista académico él lo sabe. ¿Endeudarse con China, por ejemplo? No, con cualquier... 45 mil millones. Con los mercados emergentes. Te lo coloco este ejemplo. Nuestra deuda es una deuda tan manejable que nuestra calificación de los bonos de nuestra deuda es B1, es decir, todavía es un bono de inversión, lo cual permite... No, 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 no. Bono de inversión es A y triple A. Y Venezuela todavía está calificada como un bono de inversión, profesor, usted lo sabe. Y a un punto, a un punto, que nuestra garantía y nuestra relación, producto interno bruto, deuda externa, sigue estando en un monto manejable. Problema tiene, bonos basura, tiene Grecia, que nadie los quiere. Problema tiene el mismo Estados Unidos. Ah, bueno, claro, las calificadoras de riesgo, la Modis o Morgan State, dicen, no, los bonos de Estados Unidos siguen siendo muy atractivos, será por el instrumento militar, que no pueden venir a ser bloqueados ni ser acosados. Pero de resto, si vamos a la mera aplicación de la teoría económica, sabemos que muy sencillamente Venezuela tiene una deuda manejable, lo cual le permite financiarse... Pero gracias a la renta petrolera, ¿no? No, no solamente gracias a la renta petrolera. Bueno, pero es que es una realidad. Nosotros no podemos... Eso es como que hablemos, que Venezuela antes tenía un parque industrial inmenso. O sea, hay que hablar con números y con realidades que son las que ha venido venezolistas. Lo de esa calificación. Yo de verdad quiero... Tengo que corregir a mi colega aquí en la mesa porque Venezuela no tiene grado de inversión. Los grados de inversión en América Latina tienen tres países nada más. Brasil, México y Chile y Colombia está esperando a grado de inversión. Grado de inversión es cuando un país puede emitir deuda externa en su propia moneda. Y ese no es el caso nuestro. Nosotros emitimos deuda en dólares. Nosotros no tenemos grado de inversión. Es más, fuimos degradados. Ahora, el tema del endeudamiento... Yo escribí este libro. Lo traje para acá porque sabía que el tema iba a destruir. Este se llama el libro Venezuela endeudada de Carlos Andrés Pérez a Hugo Chávez. Este libro lo escribí yo hace cuatro años porque preví el curso que iba a tener el gobierno con un Estado que está creciendo tanto y que los ingresos se le están acabando y necesitaba emitir deuda. Fíjate. Venezuela sí tiene una deuda en términos del PIB relativamente baja. Pero cuando el presidente Chávez tomó la presidencia en febrero del año 1999 Venezuela debía 30 mil millones de dólares. Oigan esta cifra. 30 mil millones de dólares incluyendo a PDVSA. Eso representaba 28 puntos del PIB. Ahorita, con estas emisiones, ahorita con estas emisiones la deuda va por 155 mil millones de dólares incluyendo la deuda de PDVSA con el Banco Entral y esto es 52 puntos del PIB. Es decir, la deuda se cuadruplicó en términos absolutos y se duplicó en términos relativos.